Cada lengua y cada tribu, confesará al Señor, Jesucristo, Jesucristo, sí, Jesucristo, oh, Jesucristo. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán, se doblarán, y el tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán, y el tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Digo, Él es Rey, Él es Rey, declaralo con fuerza, Él es Rey, sí, confiésalo, Él es Rey, junto a tu corazón, Digo, Él es Rey, sí, Señor, Él es Rey, en todo el universo, Él es Rey, en toda la canción, Él es Rey, todos se compran en Él, Jesús, 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 el Rey, en el Hijo, Él es Rey, Señor, Señor, salvación, Jesús, Él es Rey. ¡Haleluyá! ¡Oh, María, invas a ser! ¡Oh, por mi amor! ¡Eso, Padre! 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 ¡Eso, Padre ¡Veremos la humanidad! ¡Veremos la humanidad! ¡Veremos la humanidad! Todas las vitrinas tienen luz LED de alta gama 7 tablas ranuradas con sus exhibidores Tabla con 24 multitomas Exhibidor de gafas y gorras Arañas para exhibición Entre otras cosas El negocio es para traslado Como bono adicional Se da el contacto de proveedores Más información Comunicarse con R&B Radio Medellín A los números 310-422-1977 310-422-1977 O al 324-380-6509 324-380-6509 Amigos donde deseas promover tus eventos O dar a conocer tu producto Servicio Lo puedes hacer a través de esta televisora R&B Radio 88.1 FM Llámanos ya Al 310-422-1977 310-422-1977 O al 324-380-6509 Nuestros precios no tienen comparación Llámanos ya Llumera de Juan capítulo 1 Este es el mensaje que hemos oído